Ok, perfecto. Mientras más mejor. Me encanta combate y me encanta esta prueba. Es súper bacán, mi querida compañera. Mientras más mejor, estamos listos para arrancar. Ready, estamos listos. Por aquí la veo a Aura Arce, que está regia en Aura Arce. Una de nuestras reporteras estrellas de Vamos. Ahí está, así es. Guapa, chata. Ahí está ahorita Arce, lista. Está buscando la información. Para buscarla, no solo la información, sino la noticia verdadera. La verdad es verdadera, verídica. Usted sabe. La verita. Vamos, arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Compate! Ok, ya vemos a los chicos que están llevando la mayor cantidad de globos, pero esta vez la dificultad, compañera, es que es a través de los cilindros. No es en piscina, es mucho más complicado, porque cualquier movimiento puede hacer que los globos se revienten. Y ahí va Isis, está haciendo gran trabajo detrás de ella. Mira quién viene. Es nada más y nada menos que Jessly Bustamante. Se resbala Jessly, pero no renuncia. Pero Isis obviamente tiene algo de ventaja sobre ella. Y Ciscleo está poniendo los pies en la tierra. Y lo hizo. Aquí viene Jessly. Está reventando entonces los globos. Jessly va tranquila. ¡Ay, no puede ser! Se le cayó, se le cayó, se le cayó. Uno se salvó de Isis, uno se salvó de Jessly. Vamos a salir con la otra pareja de los chicos. Veo que se están preparando los hombres en este momento. Ojo a poco. Ahí va Pedro para el equipo naranja. Y del equipo azul. El globo de Jessly que se cayó al suelo no vale. El globo no vale. Ok, ahí va perfectamente Pedro. Avanzando sin problemas. Pedro Elince Figueroa llegando. Ahí está. Va bajando la cega. ¡Ay, se le cayó un globo! Pero no se rompió. Si se cae al piso no vale. Ahí va Pedro. Va Pedro con su único globo. Mientras que al otro lado, por allá lo vemos. A John Alex. Con dos globos vamos a ver si puede llegar. Si tiene la paciencia de llegar. John Alex va con tres. Viene con tres compañera. No viene con dos. Viene con tres globos. John Alex Sala va. ¡Cuatro! ¿Dónde está el otro? Allá lo vi, ya lo vi. Van cuatro entonces. John Alex quiere solucionar. ¡Ay, se le cayó uno por ahí! Cuidado John Alex. ¡Cuídelos, cuídelos! Y ahí viene Yuribet Tornejo con dos más para su equipo naranja. John Alex mire cómo los cuida. Los abraza. El último minuto. Y está John Alex cargando los globos como que si fuera un bebé. Último minuto. Viene, viene Yuribet Tornejo. Prepárese rapidito, Yuribet, que tu DT está desesperada. Necesita más agua en ese envase. Treinta segundos. Se acaba, se acaba el tiempo. Vamos, Yuribet. Llega, no llega. Ahí está Yuribet Tornejo, Pincai llegando. Y lo hizo. Reventa a los dos globos. No sé cómo va la cosa, pero la veo bastante pareja. Tal vez los siguientes globos que lleguen pueden ser la diferencia entre la victoria y la derrota. La encargada de los globos es Fanny Carcese. Aquí viene Fanny. Muy rápida, muy rápida, muy veloz. La está esperando, la está esperando por allá. Ñe, 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 llega. Ok, perfecto. Ponen sus globos. Rapidito, que se acaba el tiempo. Viene por allá Isis Creo. Se acaba el tiempo, compañera. Con dientes, con dientes. Se acabó, se acabó. Se acabó. Vamos a hacer. Ok, excelente el trabajo de los chicos, Doménica. Pero, como te lo dije al final, la definición de este juego lo tenían los globos de Fanny Carcese. Vamos primero con el equipo azul. ¿Qué tal si vamos contando? El equipo azul tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Son 6 líneas. 6 niveles. 6 niveles de líquido para el equipo azul y para el equipo naranja. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tiene un reclamo, tiene un reclamo de Nisangul. Lo que pasa es que el recipiente del equipo naranja tiene un hueco y se regó todo el líquido que pusieron los primeros combatientes. Ahí es producción de testigo que lo vinieron a parchar recién ahora. Ok, perfecto. Ahí, eso está como el chavo. Bueno, la verdad es que es considerable, es considerable la fuga. Y hay un globo azul que no vale, además. Ok, perfecto. Compañera, la fuga es considerable. Ok. Y un galiche. Hay un globo azul que no vale. Sí. Lo recogió del suelo y lo ingresó al recipiente. Ok. Esto está amonestado. Más la fuga. Estos puntos tienen color naranja. Yo soy naranja. Naranja, 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 naranja es el color. Los puntos pertenecen al equipo naranja. Se les va la victoria de las manos a los chicos del equipo azul por una fuga considerable de líquido. Y una penalización que viene cortesía de Jessly Bustamante. Vamos a ver el puntaje. ¿Cómo estamos hasta el momento con esos puntos que acaba de ganarse el equipo naranja? Señor Robón. El marcador de la noche hasta el momento, Doménica. Azules 2, naranja 6. Ok. 6 a 2. Bueno, la distancia se está incrementando y la verdad cualquier cosa puede pasar. Podemos llegar hasta un empate. Nada está dicho hasta el momento. Claro que sí. Pero lo que sí está dicho es que la gente tiene la oportunidad de esta noche llevarse y ganarse. Recargas de la manera más fácil que se puede imaginar usted. Por supuesto, porque si usted quiere llevarse recargas para su saludar es facilísimo. Usted debe enviar la palabra combate al 9099 y formarás parte del club. Combate. Además, si no tenés alto no te preocupes porque vamos a recibir tu mensaje. Pero envía ahora combate al 9099. Así es mi querida compi. Combate al 9099. Combate al 9099. Combate al 9099. Bueno, ¿qué pasa entre Carla y Tufiño? ¿Qué habrá pasado después de la cena de ayer? Esa es una situación que la verdad es intrigante porque después de la cena Tufiño se llevó a Carla un paseo romántico en moto por toda la ciudad. Lebrito chicle y también galleta. Ahí está. Beso pide el público. Ayer no vimos un beso en esta cena. Míralo a Tufiño. Míralo a Tufiño. Todo. Véalo. Anoche. Y hacia otro. El techo es que ama. Combate.